Muy buenas muchachada, ¿cómo estáis? Una vez más estamos en Metal Gear Solid V y vamos a ir con la misión número 19 que se titula Sobre la pista, la cual vamos a sacar el rango S. En esta misión lo que hay que hacer como objetivo primordial es extraer al comandante o eliminarlo en su defecto. Vamos a aterrizar a ese punto del mapa. Y la preparación de la misión simplemente con que le deis a las 6 de la tarde noche va a ser suficiente para poder llevarla a cabo. Vamos a hacer, antes de empezar la misión, a marcar ese punto donde está esa digitalis púrpura. Una vez que hayamos aterrizado, nos vamos a montar en el coche y nos vamos a dirigir a esa marca que hemos puesto en el mapa. Allí es donde se encuentra el comandante. Lo vamos a extraer, ya que si lo extraemos vamos a conseguir un bonus. Así que esto es muy importante para poder conseguir más puntuación y así poder conseguir de una forma más sencilla el rango S. Tener cuidado ya que la zona está infestada de enemigos, pero gracias a nuestra Burkov o otro arma tranquilizante vamos a poder llevar a cabo una infiltración o en este caso una extracción mucho más segura. Hay unos cuantos soldados. Vamos a ir despacio, siempre arrastrándonos por el suelo para que les sea a los enemigos más difícil de detectarnos. Y una vez en una buena posición, detrás de unos arbustos, si puede ser, vamos a ir empezando a dejar a todos los soldados dormidos. Tened paciencia ya que hay veces que vuestros disparos no serán del todo certeros y más si estáis tumbados. Pero es preferible que no nos vean conseguir una mayor puntuación ya que así vamos a tener unos bonus que de otra forma no tendríamos. Los vamos a ir dejando dormidos, nos quedan solamente dos. Aquí vamos a dejar a este dormido, nos queda solamente este y ya está. Nos vamos a por el comandante, lo extraemos y solo nos queda escapar de la zona de la misión. Así que para ello lo que vamos a hacer va a ser abrir el mapa y vamos a escoger una ruta. En este caso yo he querido coger esa carretera ya que es la que está más cercana a mi posición y eso ha sido una forma muy sencilla de poder salir y siguiendo una ruta fija. Tened cuidado porque si seguís este método os vais a encontrar con un puesto de avanzada el cual hay unos pocos enemigos pero hay que dejarlos dormidos para que así no nos detecten. Una vez más y como siempre digo, los disparos a la cabeza muy importantes y así vamos a poder conseguir una mejor puntuación. Nos montamos en el vehículo y ya solamente conseguir el camino, línea recta, vamos a salir de la zona de la misión. Y esta misión se convierte en un paseo porque como habéis podido comprobar es muy muy sencillo y se puede hacer de una forma muy rápida. Un rango S con casi todos los bonus conseguidos así que perfecto. Espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad y si ha sido así dejad vuestro like, compartid el vídeo y suscribiros a mi canal que me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo. Vamos a avanzar un poquito por el camino para que el resto salgan de la cueva y cuando los tengamos aquí los vamos a dejar dormidos para que así no se muevan y podamos extraerlos. Gracias.